Entonces, por favor, Leti, platícanos, ¿hace cuánto tiempo que nos vimos? ¿Cuál era el motivo de tu terapia y por qué fue que veniste acá? Hace, no recuerdo exactamente la fecha, fue más o menos por ahí de junio. ¿Junio? Sí, fue en el taller anterior que estuviste tú aquí en Chihuahua, en ese espacio yo aproveché. La razón, pues obviamente había muchísimas situaciones, pero en específico había una de mi reiterado estado de no entender muchas cosas que estaba viviendo y que yo quería cambiar pero no sabía cómo, de dónde venían y por qué yo me sentía de esa manera. Entonces, en esa regresión que me hiciste, yo me fui a una vida de 1850. En Inglaterra fui a una mujer de la nobleza que fui abandonada por un hombre también de la nobleza. Me quedo yo embarazada, entonces en aquella época, ¡uh! Sí, claro. Pues tremendo. Entonces, esa mujer se queda embarazada y esa pequeña, esa bebé, la traigo yo en mis brazos. Cuando voy cruzando una calle y yo veo con toda la claridad cuando se me cae ese bebé y lo atropellan. Y a raíz de esa situación, aparte del abandono y todo el dolor que yo sentía, pues a partir de ahí, en esa vida yo ya llegué hasta los 80 años culpándome, castigándome, me abandoné mi fortuna porque fue muy abundante, ¿sí? No me interesó nada, lo perdí, después me veo andrajosa, me veo siempre buscando niños, siempre atrás de los niños, me veo sentada en los parques viendo los niños, siempre atrás de los niños. Y en esta vida, en esta vida, Leticia es una persona que siempre está buscando estar cerca de niños y anda con los niños de medio mundo y siempre se siente en contacto feliz con niños y siempre quiere estar con niños y siempre con ese sentimiento de culpa de algo. Este, de darme hasta vaciarme porque siento que así lo tengo. Entonces, yo tenía ese sentimiento de culpa. ¿Tenías? Tenía hasta esa sesión que yo entendí de dónde viene. También, en esta vida, yo he tenido varias parejas de vida con las que he tenido hijos, pero incluso mis hijas así, ya están grandes y de mulillas, me decían, ¿os qué no saben, una mamá asiste para amar o qué? Sí, me decían, y me cantaban, me cantaban la de Juan Gabriel, tú no lo hiciste, así como que en son de burla, ¿no? De broma. Entonces, entendí que era tanta mi culpa, ¿sí? Era tanta mi culpa de aquella vida, ¿sí? Que yo en esta me seguía castigando, que yo no me sentía merecedora de ese amor por la culpa que yo sentía de no haber cuidado a mi hija. Y entonces, en esta vida he tenido muchas oportunidades de tener fortuna y abundancia y siempre la estoy rechazando, y siempre la estoy rechazando porque nunca me he sentido merecedora de ella. Entonces, cuando tú tienes esa sesión allá de esa vida, de la violencia y bla, 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 ¿hay cambios que se gestan en la actual? Sí. ¿Y qué aprendes? Aprendo... ¿O qué cambia? Cambia de que no tengo por qué sentir culpa de nada, que no fue culpa mía, fue un accidente, que no fue culpa mía que me abandonaran, que no debo sentir culpa de ser noble, de tener abundancia y riqueza y todo, si no tiene nada de malo el dinero ni la riqueza, ¿sí? Eso fue lo que cambia hace cinco meses. Eso es lo que cambia, y fíjense, es tan drástico y tan representativo el cambio, que cuando yo entiendo eso, yo soy abogada y tengo juicios de hace muchísimos años, ¿sí? Que han estado estancados y que esos juicios no se pueden cobrar, y no se pueden cobrar por la razón que sea, y según yo lucho y trabajo y hago lo imposible, y eso no fluye, no fluye, pues inmediatamente, yo creo que como al mes de la sesión de hipnosis, en donde yo digo, yo me merezco eso, y eso me va a dar una vida de abundancia, y me va a dar una vida de tranquilidad, justamente al mes se me empieza a resolver todo. ¿Los juicios? Sí, todo, o sea, se resuelve, se va a fluir y se va a arreglar, y ahí va a estar. Y entonces, o sea, eso es mío, y ahí yo entendí, entonces hice a un lado la culpa. Este, me siento merecedora de encontrar esa persona que me ame plenamente, es más, lo estoy esperando, no sé dónde anda, pero por algún lado, ya la puedo recibir, porque ya, ya, ya le dije yo, donde quiera que andes, aquí ya te estoy esperando. Así, y también ya me siento merecedora de esa riqueza y de esa abundancia, y justamente cuando yo decreto eso, y de verdad lo siento y lo integro en mí, aterriza todo. Ay, qué maravilla. Sí, fue un aprendizaje muy hermoso. ¿Cuestiones de salud las resolviste? No recuerdo que si hubiéramos hablado de cuestiones de salud. No, de cuestiones de salud, no, pues realmente no, ahí, no, no, pero pues sí fueron muchas, fue una transformación muy grande, y me estaba atorando mucho, no, pues cómo que no voy a tener, y sola, y sola, y nadie me quiere, y qué tiene, y... Con la culpa, ¿no? Sí, con la culpa, de no merecimiento. Bueno, ella es Leti, entonces estamos en Chihuahua, Chihuahua, pueden encontrar información y este testimonio en la página de www.devantes.com, pueden encontrarnos en redes sociales, y estamos aquí compartiendo enseñanzas, aprendizajes, y está todas las informaciones disponibles para ustedes. Gracias.